Hablamos la Biblia en el libro de Génesis, nos encontramos en el capítulo número 30, donde vamos a leer los versículos que corresponden para esta ocasión, en la continuación del estudio en este primer libro de la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 14 en adelante. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, Hoy te acostarás conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo, Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Por eso le llamó Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado seis hijos. Por eso lo llamó Sabulón. Luego Lea dio a luz una hija, a la cual llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel. La escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Hermanos, seguimos este día con el estudio de este libro de Génesis. Y actualmente nos encontramos, digámoslo, en el momento cuando Jacob está formando su familia. Pero esta es una familia que tiene muchos conflictos, por las razones que ya hemos mencionado. Porque es una familia que se comenzó a construir, en primer lugar, basándose Jacob únicamente en la apariencia física de una de sus esposas, que era Raquel. Sin reparar en las condiciones espirituales o de carácter que Raquel tenía. Pero luego le entregan una esposa que no era la que él quería. Lea, pero él no se conforma con estar casado, sino que quiere a Raquel que se le había metido entre ceja y ceja y así tiene una segunda esposa. Luego comienza una guerra entre estas dos hermanas por el amor de su esposo. Y esta guerra la trasladan a los hijos, pues quieren ganar el favor de Jacob a través de los hijos que tienen. Cuando ya Lea no puede tener más hijos, porque ella tuvo un tiempo, unos tres años más o menos, en que no pudo embarazarse de nuevo. Entonces ella le entregó a su criada, haciéndole competencia a su hermana Raquel también, que también le había entregado su criada a su esposo Jacob para poder tener hijos. De manera que ahora tenemos a un Jacob que tiene cuatro mujeres, podríamos decir dos esposas y dos concubinas. Y que tiene hijos con todas estas mujeres, excepto con Raquel, que hasta el punto donde habíamos llegado, todavía no había tenido ningún hijo. Pero llegamos ahora a un momento cuando Rubén, que fue el hijo primogénito de Jacob, tenía, se cree, para esta época, más o menos unos diez años de edad, diez, doce años se cree que tenía. Y dice que era la época de la cosecha. Estoy en el versículo catorce. Y dice que Rubén, el niño, hijo de Lea, sale al campo y sucede que ahí encontró unas frutas llamadas mandrágoras. Y se las llevó a Lea, su madre, resulta, hermanos, que las mandrágoras es una planta cuya raíz es una raíz de la que se llama tuberculosa. Es decir que tiene tubérculos, como por ejemplo la yuca, es una raíz tuberculosa, también lo es la remolacha, el camote. Igual, las mandrágoras tienen una raíz tuberculosa, pero sucede que estas raíces, con bastante frecuencia, tienen la figura de un cuerpo de mujer. Y precisamente porque la raíz, no siempre, pero con bastante frecuencia, tiene la figura de un cuerpo femenino, es que a los antiguos se les vino la idea de pensar que las mandrágoras era una fruta que hoy nosotros modernamente diríamos era un afrodisíaco. Hay médicos que dicen que afrodisíacos en realidad no existen, lo dice la ciencia, pero ellos pensaban, bueno, y hay mucha gente hoy todavía en el siglo XXI que cree que hay afrodisíacos. Pero ya no se diga aquí en esta antigüedad que estamos. Recuerde ahí por el año 1900 antes de Cristo. Entonces, ellos creían que la mandrágora era una fruta afrodisíaca, y por eso es que le pusieron el nombre de mandrágora, porque mandrágora, en el acadio, que era el idioma que se hablaba en esa región de Padán, Arán, era, a mandrágora significaba fruta del amor. Así se llamaba la fruta del amor. Entonces Rubén va, encuentra a mandrágoras, las corta, y se la lleva a su madre Lea. Pero por alguna razón, cuando el niño Rubén la lleva, Raquel, su tía y madrastra a la vez, lo ve. Y entonces, ella, como recuerde, es estéril. Raquel no ha tenido hijos. Ha tenido, pero a través de su criada, Biljá. Pero ella, a título personal, no tiene hijos. Tiene hijos, voy a decir, legales, pero no hijos biológicos. Entonces, ella, al ver las mandrágoras, por el pasaje, uno entiende que no era muy común encontrar mandrágoras. Si no, no hubiera habido la discusión que se va a producir acá, por las mandrágoras. Entonces, cuando ella la ve, ella quiere las mandrágoras. Porque como, de acuerdo a la mentalidad de ellos, era un anfrodisíaco. Y ella vio en las mandrágoras como la posibilidad de poder concebir y darle un hijo a su marido Jacobo. Entonces, viene ella y le pide mandrágoras a Lea. En la parte final del versículo 14, le dijo, por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero cuando Lea, oye la petición de su hermana, se molesta y le responde, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido? ¿Que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Pero, fíjense que aquí tenemos, hermanos, Lea está hablando por primera vez de cómo ella veía las cosas. Y para Lea, Jacobo era su marido y en verdad que así lo era, porque ella fue su primera esposa. Por eso yo le dije, cuando Labán engaña a Jacobo, yo le dije, Lea lo amaba. Lea lo amaba, entonces ella se casó con Jacobo por amor. Pero luego, cuando su padre le entrega a su hermana Raquel por esposa también vendiéndosela, porque solo que Labán ha hecho venderle las hijas a Jacobo, entonces, Lea lo que siente es que la han traicionado, su padre y su hermana, porque le ha quitado a su marido. Entonces, hay un conflicto entre ellas a causa de Jacobo. Y entonces ella dice, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? ¿Que ahora también me quieres quitar las mandrágoras de mi hijo? Uno diría, bueno, ¿por qué Lea reacciona de una manera tan excesiva quizás? Por unas cuantas frutas, pero lo que sucede es que para ella no es unas frutas. Ya vamos a ver que al final a ella las frutas no le importan. Lo que pasa es que eso es un elemento que se viene a sumar a todo lo que ella ha vivido durante todos esos años, que son ya unos siete años o más a lo mejor, y entonces lo principal es que le quitaron a su esposo, cuando ella ya estaba casada con él, y en los siete días se lo quitan para dárselo a su hermana. Por eso es que ella reacciona de esta manera. Pero vea la frialdad, pero a la vez la dureza del corazón de Raquel. ¿Cómo le responde? Porque le dice, bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacobo duerma contigo esta noche. Raquel tampoco era una sencilla, porque uno ahí está viendo que Raquel es muy duro realmente lo que le está diciendo a su hermana, porque cuando le está diciendo, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, duermas esta noche con Jacobo. Pero ella indirectamente lo que está diciendo allí es, Jacobo me pertenece, y aunque has tratado de ganarlo, dándole a tu criada, dándole muchos hijos, Jacobo me sigue amando a mí, pero yo te lo arquilo. Pero ella estaba segura, Raquel sabía que no iba a perder el amor de Jacobo. Por eso le dice, te lo arquilo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Realmente es una respuesta orgullosa de parte de Raquel, hiriente, es una respuesta inhumana hacia su hermana, porque la está llevando al extremo de la humillación, y Raquel prácticamente se está jactando de la preferencia que Jacobo muestra hacia ella en desprecio de su hermana. Entonces, así las cosas le aceptan. Y aquí viene otro aspecto interesante, hermanos, y es que hemos hablado como Raquel era muy hermosa, porque así lo dice la Biblia, ya hemos hablado al menos en dos ocasiones de ese tema, pero aquí vuelve a aparecer que Raquel podía ser muy linda, pero hemos visto que tiene un carácter tremendo, hoy estamos viendo, bueno, hemos visto también que ella no era una persona muy ferviente, que creyera mucho en Dios y cuando a sus hijos que tiene a través de Bilhá, le va poniendo nombres donde se menciona a Dios, como explicamos la semana anterior, ella lo hace más por despecho que por una verdadera fe. Pero aquí está mostrando algo más Raquel, y es que ella es una mujer supersticiosa que prefiere confiar en las mandrágoras mandrágoras, en tanto que Lea prefiere confiar en Dios, por eso es que a ella no le importa en realidad las mandrágoras, ella lo único que quiere es que su esposo la ame, aunque sea un poquito, y por eso es que no le importa entregar las mandrágoras, porque ella no necesitaba de mandrágoras, ella sabía que Dios que es misericordioso y bondadoso, al ver que ella no era amada, la había bendecido dándole hijos, y ahora le va a dar dos hijos más, y una hija también que es es Dina, la cual es una de las hijas que Jacob tuvo, no sabemos si la primera, porque sólo se menciona el nombre de Dina, de las otras hijas de Jacob, no se dice cómo se llamaban, entonces acepta Lea dormir con su marido, o sea, por lo menos una noche, pero Raquel, digámoslo así, renuncia a su esposa esa noche, porque ella tiene la confianza que comiendo de las mandrágoras, la fruta del amor, como le llamaban ellos, ella a lo mejor podía concebir y tener hijos, pero entonces ¿en qué está poniendo ella su confianza? Está poniendo su confianza en las mandrágoras, por eso hermanos, nosotros tenemos que aprender que realmente nuestra ayuda y nuestro socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra, y no tiene que estar nuestra confianza colocada en 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 supersticiones, como en este caso, la cuestión de lo que ellos creían era un afrodisíaco y seguramente hasta el día de hoy ha de haber esa idea allá en el Medio Oriente, que es donde la mandrágora se cultiva y no sé pues si en algún otro lugar del mundo, pero por lo menos allá sabemos que había mandrágoras porque acá lo dice la Biblia y también porque hay diccionarios bíblicos ilustrados donde usted puede ver fotografías de cómo era la raíz de la mandrágora y usted se va a dar cuenta que normalmente esas raíces tienen forma de cuerpo pero de mujer entonces si hay fotografías es porque la mandrágora se continúa dando hasta el día de hoy pero le digo nosotros no tenemos que estar confiando hermanos en supersticiones y así como hay personas pues que creen mucho en cuestiones supersticiosas que no tienen un fundamento lógico a veces ni siquiera un fundamento científico sino que son simplemente ciertas ideas ocurrencias que las personas tienen entonces ese fue el problema de Raquel que ella como estaba se ve muy alejada del Señor uno siente que ella conocía a Dios porque su esposo le hablaba de él pero ella como que no ha desarrollado un fervor y más adelante vamos a ver evidencias de como ella realmente tenía su corazón dividido entonces entre Dios y otros dioses igual ella prefiere confiar en las tales mandrágoras pero el problema es que no le surten efecto porque se las come y que pasa nada nada o sea no ocurrió nada pero esa sola noche que Lea durmió con Jacob es solamente para un nuevo embarazo donde van a ser y sacar y se sigue formando las los 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 doce hijos varones de Jacob que van a formar las futuras doce tribus de Israel ahora llegamos al versículo dieciséis donde dice al anochecer cuando Jacob volvía del campo Lea salió a su encuentro y le dijo hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo hermano estas palabras de Lea yo siempre he pensado que son palabras muy tristes muy tristes de la situación que ella estaba viviendo porque mire lo que está diciendo o sea sale a encontrar a su esposo y le dice hoy vas a dormir conmigo te vas a acostar conmigo porque te he alquilado en otras palabras he pagado para que estés conmigo esta noche y he pagado con las mandrágoras de mi hijo eso es bien triste porque como es que una esposa tiene que pagar para que su esposo esté con ella como es eso que tiene que alquilar a su esposo para que esté con ella tiene que pagar un precio para que su hermana le permita estar con su esposo es bien triste es bien doloroso y aunque el pasaje no lo trasluce las palabras de Lea hermano son suficientes para uno saber el dolor que Lea llevaba en su corazón como le digo ahí por lo menos por lo menos son ya siete años de saber que su esposo nunca la había amado nunca ni desde el día que se casó ni hasta ese momento nunca Jacob le había mostrado amor y ahora ella sabe que tiene que pagar para poder estar con su esposo hermano eso es bien triste yo no sé si ha oído que es como una anécdota que utilizan a veces en algunos anuncios donde llega el hijo y le pregunta al padre que cuánto gana por día en su trabajo y el papá le dice gano tanto y entonces el hijo comienza a ahorrar hasta que junta la cantidad y le dice papá te voy a pagar el día de hoy para que nos dediques tiempo a nosotros eso es un anuncio creo que no sé qué institución lo saca por radio no sé si por televisión también pero es triste que un hijo tenga que hacer eso que tenga que pagarle a su papá para que le dé atención como diciendo mira no vayas a trabajar y yo te voy a pagar lo que te van a lo que te pagan en el trabajo pero da mi atención igual es lea o hoy te quedas conmigo porque te he alquilado y pagado no debería ser así sino que como esposo él debería amarla pero bien no te como en todo esto Jacob él es muy pasivo lo dijimos la semana pasada él no dice nada aquí no vemos que Jacob haya respondido nada como que él simplemente decía que mujeres y obedecía hacía lo que le pedían uno nota y lo comentábamos la semana pasada como que a Jacob la situación le había ganado la moral y él estaba ya desesperado abrumado con la situación que vivía y lo que él quería era evitar lo más que se pudiera las contradicciones entre sus esposas y para eso cedía a todo lo que ellas decían muchas veces agravando el problema en lugar de solucionarlo pero otra vez Jacob sigue en esa pasividad y obedece obedece a lo que al acuerdo al cual sus esposas han llegado y dice que Jacob obedientemente va duerme con ella esa noche y dice el versículo 17 Dios escuchó a Lea pero fíjese que cuando dice que Dios la escuchó significa que Lea oraba a Dios y lógicamente lo que le pedía era el amor el amor de su esposo Dios la oyó y como le digo esa sola noche bastó y dice y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo entonces dijo Lea Dios me ha recompensado recuerde que las menciones que hace Lea de Dios cuando le pone nombre a sus hijos no son por despecho como lo hacía Raquel con sus hijos adoptivos sino que ella de verdad sabía que era Dios quien le había respondido y por eso dice Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo por eso dice le dio el nombre de Isaacar porque Isaacar es una palabra que suena parecido a la palabra premiar pero fíjese que también suena parecido a la palabra alquilar y por eso es que algunos dicen y usted puede hallarlo a lo mejor en algunas Biblias o en algunos comentarios que diga que el nombre de Isaacar sonaba a alquilar pero si uno lee el versículo 17 uno ve que la idea que estaba manejando Lea no era la idea de alquilar sino la idea de premiar porque dice Dios me ha recompensado y recompensar es premiar no está hablando porque alquilé a mi marido Dios me bendijo no menciona al alquilar entonces es que él dice ella dice perdón que le llama Isaacar note Jacob sigue sin ponerle nombre a sus hijos quien le va a poner nombre o más bien al único hijo al cual Jacob le va a poner nombre es al último que es a Benjamín pero todos los demás son sus esposas quienes están poniendo el nombre entonces ahí nace Isaacar versículo 19 Dios que es bueno y da más abundantemente de lo que creemos o esperamos le da otro hijo a Lea dice el versículo 19 Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo es decir que de las doce tribus seis provienen de Lea la mitad de las tribus de Israel versículo 20 Dios me ha favorecido con un buen regalo dijo Lea esta vez mi esposo se quedará conmigo porque le he dado seis hijos por eso lo llamó sabulón sabulón es una palabra que suena parecido como a cuatro palabras y que todas se aplican a la situación como por ejemplo la palabra morada la palabra quedarse la palabra honrar todas esas suenan parecidas a sabulón y el problema es que todas esas ideas están envueltas en las palabras de Lea porque dice esta vez mi esposo se quedará conmigo y sabulón suena como quedar se quedará conmigo suena como quedar entonces pudiera ser que ahí se refería pero también en otras traducciones no traduce quedar sino dice mi esposo me honrará entonces igual honrar suena parecido a sabulón morada también aunque ella no menciona la palabra morada pero si dice mi esposo se quedará conmigo es decir se va a quedar a vivir ya conmigo da la impresión que Jacob tenía una tienda para Lea y otra para Raquel o sea porque entre ellas había mucho conflicto no podían vivir juntas había noches que Jacob visitaba a Raquel que era donde más vivía él porque era la amada pero había noches que visitaba a Lea pero entonces ella dijo hoy si se va a quedar conmigo a morar y morar suena como sabulón bueno no sabemos exactamente por qué relación con estas palabras o con cuál de esas palabras es que ella le pone por nombre sabulón pero el hecho es que el nombre es sabulón entonces ahí tenemos el resultado que la confianza tiene que estar en el señor porque el señor no falla mientras que la otra confió en las mandrágoras y lo que tuvo fue nada pero Lea lo que hizo fue confiar en el señor y ahora vaya dándole el sexto hijo a su esposo pero no termina ahí la cuestión sino que continúa diciendo versículo 21 luego Lea dio a luz una hija a la cual llamó Dina es decir que le ha dado seis hijos y una hija hasta ese momento como le digo las otras hijas de Jacob no se dice en la biblia ni cuántas fueron ni cómo se llamaron ni de quienes fueron hijas no sabemos si Lea le dio aparte de Dina como hija alguien más o si fue Silpa o si fue Vilja o si fue la misma Raquel no lo sabemos pero el hecho es que Dina si era hija de Lea entonces Dios la ha bendecido a ella abundantemente porque le ha dado seis hijos ella biológicamente a su esposo una hija pero además a través de su criada Silpa le ha dado otros dos hijos serían ocho hijos en total más una niña ahora entonces esa es hermanos la gran diferencia en que nosotros tengamos nuestra confianza puesta como le digo en otros recursos que no es el Señor nuestra confianza tiene que estar en Él no tenemos que estar confiados en que hay alguna persona que nos ha prometido que nos va a ayudar tal vez usted tiene familiares fuera del país y le han dicho mira cuando tengas alguna necesidad llamame que aquí estoy para ayudarte llega el día en que usted tiene la necesidad llama y dice ah si si como no ahorita mira no ahorita no mañana mañana te envío lo que necesitas llega mañana el otro día el otro día el otro mes el otro mes y nada por eso dice bien la Biblia maldito todo aquel que confía en brazos de hombre pero el que confía en el Señor dice la Biblia que jamás será avergonzado hay que confiar en el Señor porque las mandrágoras no funcionan lo que funciona es la confianza en el Señor las promesas de los hombres también son vacías son vanas pero la gracia del Señor permanece para siempre ahora hemos visto que Raquel es una muchacha bonita pero ya vimos de mal genio irrespetuosa poco devota supersticiosa y le vamos a seguir hallando más defectos pero uno diría cruel porque ya ve como trata a su hermana de una manera despectiva terrible que ni a su criada quizás trataba de esa manera Raquel uno diría bueno esta Raquel no merece nada y desde el punto de vista humano y de Dios en realidad no merecía nada por ser Raquel como era por eso es que Dios favoreció a Lea porque dice que Dios Dios vio que Raquel era amada pero Lea despreciada por eso Dios favoreció a Lea pero aquí viene el punto sucede que Dios es un Dios es un Dios de bondad y es un Dios misericordioso que se apiada tiene misericordia de aquellos y de aquellas que esperan en él y aunque no merezcan las cosas tampoco Dios es un verdugo Dios tampoco va a llegar a la crueldad y Dios sabía que Raquel era todo lo que era todos los elementos negativos que hemos visto en ella pero Dios también sabía que Raquel era un ser humano y después de todo ella también tenía sentimientos y como que todo lo que se ha vivido hasta este momento han sido siete años de frustraciones para Raquel la más reciente fue la de las mandrágoras pero como que Dios se compadece de ella y dice bueno aunque no merezca nada pero como Dios en realidad no nos da nada porque lo merezcamos Él nos lo da porque es misericordioso entonces Él decide tener misericordia de Raquel entonces dice el versículo 22 Dios Dios también se acordó de Raquel tuvo misericordia de ella la escuchó y le quitó la esterilidad es decir que la esterilidad en realidad era Dios quien se la había puesto para poner un equilibrio en el trato en el trato que recibía Raquel y que recibía Lea pero ahora dice Dios bueno ya le quita la esterilidad y entonces sucede que Raquel versículo 23 fue así como ella quedó embarazada finalmente y dio a luz un hijo entonces exclamó Dios ha borrado mi desgracia por eso lo llamó José y dijo quiera el Señor darme otro hijo porque José suena parecido a una palabra que lo que significa es añadir entonces como ella dijo quiera el Señor darme otro hijo estaba hablando que le añadiera otro hijo por eso le puso por nombre José para que el Señor le pudiese añadir otro hijo más lógicamente cuando nace José el hijo de la mujer que Jacob en realidad amaba José se va a convertir en el hijo favorito de Jacob no solamente por ser el hijo de la esposa que él amaba sino que porque José demostrará desde su adolescencia desde su pubertad que él era un jovencito íntegro ejemplar y por eso es que ya veremos unos capítulos más adelante que el personaje central del relato llega a ser José hasta el final del libro de Génesis vamos a dejarlo para entonces de hablar de las características que José tenía pero entonces ahora hay ya hermanos dentro del hogar de Jacob como cierta estabilidad porque lógicamente Raquel al tener ya un hijo finalmente como que ella se tranquiliza y esa envidia hacia su hermana se ve disminuida seguramente no desapareció pero como que las relaciones entre ella llegan a ser más cordiales porque de aquí en adelante usted verá que ya no vamos a encontrar más discusiones entre Lea y Raquel como las hemos encontrado en estos capítulos de aquí en adelante ya no es más vamos a llegar me parece es el siguiente capítulo donde incluso Lea y Raquel están hablando el mismo lenguaje están de acuerdo ella dos con su marido Jacob entonces como que el nacimiento de José el único hijo que por ahora tiene Raquel le quitó esa agresividad que tenía hacia su hermana Lea y lógicamente Lea se sintió mejor como que Jacob de alguna manera pudo equilibrar un poco más las cosas nunca desequilibró totalmente porque vamos a ver más adelante que él seguía teniendo una preferencia por Raquel lo vamos a ver pero por lo menos ya no era tan duro como lo estudiamos ya que dice que Jacob amaba a Raquel pero despreciaba a Lea o sea ya no es así ya como que Jacob ha logrado asimilar la situación y tener una mayor estabilidad entonces en el nacimiento de José lo que vemos como le digo es la bondad y la misericordia de Dios que como le digo aunque Raquel era todo lo que era cruel despótica hacia su hermana jactanciosa de mal carácter enojada y respetuosa no tenía una mayor relación ni confianza en Dios pero con todo eso Dios la bendice y eso es lo que el Señor Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos porque esa es la gran bondad de Dios para con toda su creación entonces nosotros con más razón debemos tener nuestra confianza puesta en el Señor porque repito las mandrágoras no funcionan pero la confianza en Dios siempre funciona pero por otro lado también la misericordia de Dios es tan grande que usted puede decir pero lo que pasa es que yo no he sido tan bueno como debería ser yo no he sido una perita en miel propiamente dicho he sido algo malita dice por ahí alguna hermana pero aún así podemos confiar que Él no nos paga de acuerdo a nuestras obras sino que nos paga de acuerdo a su misericordia y por eso le digo nuestra confianza tiene que estar en Él no esperemos en los hombres no esperemos en promesas que le hayan hecho no espere en ofrecimientos no espere en que en la familia en los amigos porque todo eso puede fallar y un día fallará Jou tenía riqueza tenía amigos tenía esposa tenía familia pero un día lo pierde todo pierde a sus hijos pierde a la esposa los amigos se le convierten en enemigos pierde la salud pierde los bienes se queda sin nada solamente con Dios en el cual Él sigue creyendo y Él dice y voy a creer hasta el final y aunque Él me mate en Él esperaré fianza estaba en Dios y por esa confianza es que Dios lo bendice y al final le da el doble de lo que primero había tenido vive largamente y tiene una vejez tranquila sin sobresaltos doblemente más rico de lo que antes había sido porque el Señor es fiel para los que esperan en Él por eso cada uno de nosotros hermanos y hermanas preguntémonos si estamos colocando nuestra confianza en el Señor si estamos esperando en Él porque esperando en Él Él hará porque Él es bueno y para siempre es su misericordia amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos vamos a cerrar